Son diferentes los aspectos que se abordaron, pero yo tendría que decir el más relevante. No hay, desde luego, no se consiente que el Fiscal General del Estado pueda determinar o nombrar al Fiscal anticorrupción. Al respecto de este tema, es la primera postura que se presenta por parte de algún grupo ciudadano. En este caso es un grupo de miembros del Foro Morelense. Mi postura sería, desde luego, que el nombramiento de un Fiscal anticorrupción debe ser ajeno al interés de un Fiscal General del Estado, por supuesto.